5,4,3,2 Dale, 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 a fondo, a fondo, a fondo Los 5 metros derechados Los 5 metros derechados, dale a fondo Rene a casa ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, ya está... ¡P请 que no me traje, no me traje hasta aquí! Dale, 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 dale ¡Cuántos se puede bajar mi carro con P3! ¡Cuántos se puede bajar mi carro con P3! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!